Buenas tardes amigos de Salud TV, soy la doctora Eva María Solano de Morales, reumatóloga y el día de hoy hablaremos sobre el insomnio y los reumatismos. Diferentes tipos de reumatismo nos pueden dar insomnio, entre estos tenemos la osteoartritis, principalmente si se presenta en la cadera y en la rodilla, el paciente se puede despertar por las noches con dolor intenso y presentar insomnio, al día siguiente el dolor puede estar más intensificado debido a que el paciente no ha tenido un sueño reparador, también tenemos la artritis reumatoide que es una enfermedad inflamatoria que por las noches las enzimas que nos dan el dolor se ven más acumuladas y por eso el paciente puede despertarse con mucho dolor, al día siguiente si el paciente no ha descansado suficientemente bien puede presentar exacerbación y una agudización de los síntomas, también tenemos la espondilitis anquilosante que es un reumatismo que se localiza principalmente en la columna lumbar y este se caracteriza porque el dolor se presenta por la madrugada y el paciente se puede despertar presentando dolor intenso y llevarlo también al insomnio, además tenemos la fibromialgia que se caracteriza por dolores osteomusculares y también se acompaña de insomnio. Como consejo pueden preguntarle a su médico que analgésicos pueden tomar antes de irse a acostar, además de esto pueden tomar un baño caliente antes de dormir ya que esto va a relajar los músculos y así sentir menos dolor por las noches. Soy la doctora Eva María Solano de Morales, reumatóloga para SaludTV, nos vemos en la próxima.